La Universal Radio, un año más junto a ti. Buenas noches, el primer programa de Racing Tácticos en el aire y lo prometido es deuda. Con nosotros se encuentra el señor Omar Regazzoni, vicepresidente de Defensa y Justicia, y el señor Rubén Arias. Buenas noches, Leo. Acá estamos en el FMGM 92.9 en Florencio Varela y en la Universal Radio.com. Salen directo en España para todos los españoles y los hinchas de Racing que están allá a la distancia alentando nuestros colores. Totalmente. Tenemos para contacto nuestra página en Facebook, Racing Táctico, así que aquellos hinchas que nos estaban siguiendo hasta ahora pueden llegar a mandar algún mensaje para hacer alguna pregunta a estas dos personas grandísimas que tenemos al lado nuestro en nuestra entrevista. Le vamos a dar la bienvenida a los dos. Y bueno, también estábamos comentando cómo surgió esto rápido. Racing Táctico, una unión de comentarios a través de las páginas de Facebook, donde la gente nos fue apoyando a que cada vez comentáramos más, a Leandro y a mí. Y de a poco fue creciendo, creciendo, y bueno, acá estamos saliendo al aire y bueno, con dos invitados de lujo que nos van a contar todo lo que tenemos durante esta hora para salir al aire. Y agradeciendo también el apoyo del club, tanto al departamento del hincha de Racing Club de Avellaneda, al departamento de prensa, al señor Nibur Bareja. Así que bueno, tenemos mucho apoyo y muchas ganas por hacer adelante. Bienvenidos, Omar Regazzoni y Rubén Arias. Gracias, bueno. Buenas noches. Yo primero quiero felicitarlo y desearle muchos éxitos en el programa que hoy inicia. Y tal, así que es mi, no, no digo mi antiguo cuadro, porque todavía lo siento. Como inicia de Racing, viví acerca de la cancha de Racing. Yo soy de Concordia, de donde es Bou. De la cuna. De la cuna donde se le gustó. Y en el 58 vine a Buenos Aires, fui a la calle Florencio Varela. Mirá, justamente. Así tocó la cancha de Racing. Empecé en la cancha haciendo soyo hasta el año 76, que empezó con Defensa. No es que lo haya, lo que pasa es que ya no me quedaba tiempo para ir para allá. Pero ya lo vi empezar a jugar a Cejas, a Perfumo, a Basile, al Panadero Díaz. A los monstruos. A los monstruos de Racing. Y después, por supuesto, a Orestes. Orestes Corbata, tocaba yo. Que esa anécdota, que no vamos a tener después, porque eso es un plato suculento. Rubén, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Normalmente un gusto, aparte un placer y un honor que me hayan invitado a una audición donde yo, lamentablemente, no tengo nada que ver, porque yo no soy de Racing, quiero ser sincero con la audiencia. Yo soy de Defensa y Justicia, bueno, lo es que ni yo, porque toda la gente de Valera sabe que uno de mis sueños, cuando yo era pibe, era que Valera tuviera un equipo representado en AFA, como te lo conté, en una oportunidad, Leandro. Y bueno, cuando se me dio esa circunstancia, me envolví en esa maratón, en esa bola de nieve que cada vez me voy haciendo más grande, y Racing tiene mucho que ver en el crecimiento de Defensa. Por eso estoy acá y traje algunos nombres que hicieron crecer la Defensa furgurísticamente. Adelante. No sé si lo quieren decirnos ahora. Sí, como no, no hay problema. Por ejemplo, Sandro Ventoso, que fue campeón en la primera vez en 96-97, que estuvo festejando el Día de Linchera el último sábado. Fabio Costas, el amigo Gustavo Costas, fue el surcampeón con Defensa en primera vez. Marcelo Botana, que hizo muy buena campaña. Bueno, este nombre es histórico. Fernando Parenti, hombre de bosques de la Universidad de Florencio Varela, ex jugador de Racing de la época del Campeonato del Mundo. Sí, señor. Así que me parece que más vinculación que esa es imposible. O sea, más raíces que de acá. Y encima, ex director técnico de Defensa, en la D y en el Nacional B. Un hombre, aparte como ser humano, intachable, y si nos está escuchando, le mando un saludo, porque tiene un gran concepto de él. Después, por ejemplo, hay gente que no llegó a la primera de Racing, pero que fue importantísimo en la vida de Defensa. Un ejemplo, por ejemplo, un desaparecido, pero, lamentablemente, Jorge G.H., que fue el autor del segundo gol de Defensa en la historia, y con ese gol de Defensa ganó su primer partido oficial. Jorge G.H. jugó en las inferiores de Racing. Criado en las entrañas de Racing. Exacto. Pero, hombre de Florencio Varela, y que, bueno, lamentablemente hoy no lo tenemos, pero que dejó su sello en ese primer partido, y después estuvo hasta el año 80, aproximadamente. Y esto es importantísimo, más que nada, para los españoles que nos están escuchando. Exactamente. Y para la juventud de Racing. La gente juega de Racing, que no conoce mucho el pasado, que se agarra de los ídolos que tenemos ahora. Exacto. O que, bueno, hubo algunos que se agarraban del hecho de jugadores que venían de Defensa y Justicia, como el técnico que venía de Defensa y Justicia. Exacto. Exactamente es lo que vamos a analizar hoy. Y la persona que es el Nexo es, bueno, Diego Martín Coca. Exacto. Ustedes lo tuvieron muy cerquita. Sí, 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 sí. En el seno de Defensa y Justicia, donde, ahora, es una casualidad lo de Diego Martín Coca en Defensa lograr algo tan histórico como el ascenso a Primera. Y en Racing también es histórico. Histórico. No, por supuesto. No, yo creo que es una circunstancia, pero a través del trabajo, una consecuencia. Esa es la palabra exacta. Una consecuencia, una consecuencia del trabajo que Coca inició, pero que tuvo una visión realmente, que yo creo que formó un equipo de Piedra A en Nacional B. Sí, se notaba. Porque tenía suplente de lujo. Tenía un suplente como Triberio, que hoy vale 3 millones de dólares. Exactamente. Que lo incorporó en la segunda rueda. Pero mirá, fijate que digo, qué visión. Qué lujo que tiene, sí. Eso es verdad. Que en ese momento Lucero era el titular. Yo me acuerdo perfectamente, debutó frente a Antético Tucumán, allá en la provincia del norte. Yo viajé ese partido. Claro, todo ese nudo, jugó a Lucero, sonábamos. Y Triberio la rompió. Debutó, jugó como si fuera la última vez. Le golpearon en la cabeza, entró mareado. No quiso salir, ni siquiera diez minutitos, o sea, algo como para recuperarse. El tipo entró en un rebote y mareado y todo, metió el gol del empate. Y defensa se trajo un punto de oro gracias al gol del mareado Triberio. Del mareado Triberio, sí que es. Son cosas que las sabemos los que seguimos de defensa de toda la vida, ¿no? Sí, más que ni siquiera. Y te digo, no me quiero ir del tema, acá hay más nombres importantísimos. Adelante, adelante, adelante. Después sigo, porque no los quiero dejar afuera. No, por favor. Jorge Brite fue campeón en la C, ascendió con defensa en el Nacional B, al Nacional B, en primera B, también desaparecido, lamentablemente, y después con estos nombres, para ponerse de pie. Julio Ricardo Villa, que fue, terminó su carrera futbolística en defensa. Y fue el primer equipo que eligió. Además de varias etapas, además de varias etapas, donde él estuvo como técnico y que no llevó a llevarlo a primera, porque hubo un partido con Chacarita que realmente es mejor ni acordarse, ¿no? Todas las cosas que han pasado. Después, Horacio Matusik. Matusik. Que también jugó en Luka Juniors, que le decían Astro Boy, por la velocidad que tenía. Sí, seguí un puesto. Acuerdo un partido de Matusik en cancha de Atlanta contra la luz en el acero. Sí, no, impresionante. Una velocidad. Fue Armando Don Aires. Sí, sí. Podemos decir Don Aires también jugó, ascendió con defensa de primera B a Nacional B, 86. Jugó en Nacional B y su debut como técnico también fue en defensa. Fíjate cómo son las cosas. ¿Cómo se interrelacionaron los dos clubes? O sea, ínfimamente en lo que es la historia y más últimamente. Yo me acuerdo cuando se televisaban las terceras, ¿te acordás Omar? Sí, sí. Fernando Don Aires ya se caracterizaba por sus grandes tiros libres en la tercera división de Racing. Muchos jugadores. Y, por ejemplo, otro que no me puedo olvidar, Marcos Laiva, un mediocampista que le decían Kiko, porque tenía los cachetes muy pronunciados, va, lo debe tener el pobre de los zapatos, no lo sé, cuál es su paradero actual, pero lo recuerdo con mucho cariño porque era un volante número 8 con unidad de vuelta permanente. Omar, lo del libro Bordo de Petete queda corto, me parece, la verdad, ¿no? Wikipedia de fútbol, es la Wikipedia. Esto va para mucho más, en realidad, por todo lo que hay entre ustedes dos. De Petete, de Defensa y Justicia. Pero es impresionante, las anécdotas y después, partidos, este... No, no, pero con esto, no solo defensa, porque interrelacionado lo que es Racing, todo junto. Cimiento. Es un combo... No, por eso, justamente, voy a hablar un poco de Racing, que incluso en la comisión de Defensa hay varios que son de Racing. Y sí. Hay varios que somos de Racing. Pero ahora este... Estamos ahí, pero igual, igual yo siempre llevo en el clavocito a Racing, siempre también sufro con Racing, pero desde 78 que empezamos con Defensa, ya quedé un poquito más atrás. El día de hoy es que tenemos hinchas auténticos de Defensa y Justicia. Y con un chico, generación... ¿De qué cuadro son? ¿De Defensa y de qué más? No, del DF. Son hinchas puros. Son hinchas puros, son genuinos. Eso está cambiando mucho. Sí, está cambiando mucho. Antes siempre eran de uno con el otro, a ver cuando uno jugaba. Es por una cuestión de edad. Yo, por ejemplo, mi familia toda la vida fue de San Lorenzo. Entonces mi papá me hizo de San Lorenzo, pero apareció Defensa y San Lorenzo quedó en vuelo. Quedó en vuelo. Porque ahora, bueno, me gusta que gane, sí, pero hasta ahí. Cuando juega con Defensa, que pierde 8-0. Eso sí que es así. Bueno, sé, la temática era... A lo que vamos. Además de todo esto, está bárbaro. ¿Cómo es el contacto que llegan ustedes a traer a Divo Coca? ¿Cómo vieron el trabajo para llamarlo, en realidad? O sea, ¿cuáles fueron los datos, el perfil? ¿Cómo fue esa llegada? Bueno, acá ya tenemos un perfil de dado que había empezado con Rodríguez, después empezó con el que hace poco fue independiente, Almirón. 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 Y vino Coca. Y todo está en la empresa que una persona, que lo quiero nombrar a Christian Blagamnick, que es el que nos dio una mano bastante, tanto en obra como en el predio deportivo de Bosques, como en contacto con jugadores y tiene una visión bárbara de jugadores para atraer. Y así fue que se inició a partir de colaborando mucho con la parte de dinero, porque Defensa nosotros no tenemos con sponsor, con Soyo no tenemos mucha cantidad, después Rifa y esas cosas. Pero vamos subsistiendo y nos dio una gran mano en el asunto de fútbol, que hasta el día de hoy, bueno, ustedes no sé si lo conocen a Christian. Es algo meramente para remarcar, más que nada, cuando Racing tuvo las primeras dos o tres semanas de Racing que estaba dirigiendo Coca, me acuerdo que estuvo, luego de perder el partido con Tigre y perder el clásico con Independiente, se lo apuntó mucho a Blagamnick, pero bueno, la gente en realidad en la parte de no conocerlo, no saber, pero remarcar esto de Blagamnick es muy bueno, muy positivo, el derecho de ayudar a una institución de esta manera, es inmundo. Pero desgraciadamente están todos mal mirados, entonces cuando alguien hace una acción así es como que vino a robar, dice, metió a los jugadores para llevarse el porcentaje, lo hizo en Defensa, lo está haciendo en Racing, o sea que no trajo humo, trajo jugadores que aportan al equipo. O sea, entonces sería más o menos así, llevándolo a un ejemplo en otros clubes, lo de la llegada de Coca, sumado a Blagamnick, sería como el quiebro, la bisagra que tuvo Vélez en su momento con Bianchi, porque Vélez era un Vélez antes de Bianchi, sea futbolísticamente, institucionalmente, y un después. Sí, puede ser, sí, sí, una comparación, lo que pasa es que bueno, Bianchi después ganó cosas tremendas, que después, bueno, no alcanzan los libros para escribirlo, pero yo creo que Coca es muy joven, tiene mucho futuro, va en muy buen camino, tiene una familia que lo respalda, es un ser humano excelente, y se merece lo mejor. Y a mí me daba mucha bronca cuando en su momento con el partido de Venezuela, el partido que no quería ganar el clásico, y yo, conociéndolo como un ser humano, realmente me molió. Y bueno, por suerte salió adelante y... O sea, es normal ese tipo de... de refutación, eso de contestación. Muy auténtico lo que dijo en ese partido de los Ibercios. Yo recuerdo, y a Marcos, también te debes acordar, aquel partido conveniente de Santa Fe, donde la defensa nos robaron, que lo dijo al aire, yo agarré una metalladora y mataría a los árbitros. Palabras textuales. Lo dijo así, lo dijo así, pero estaba recaliente el tipo porque lo habían robado a defensa del primer minuto hasta el último. Y encima, el equipo no anduvo bien porque se calentó con este tema de los árbitros. Y bueno, pero en poca no se puso a caser. Dijo lo que... Después lo criticaron, pero dijo lo que realmente sentí. Digo, tiene un clínico para jugadores. Porque a los que trajo a Rashi, el resultado, se trajo a Jamacho. Sí, más Camacho fue el que primero entró, se puso en la camiseta y rindió. Era el mismo Camacho que vos veías. Lo veías en defensa, lo veías en Rashi. Las mismas diagonales hacia adentro, desbordando por izquierda, gambeteando, tirando un caño, una rabona, o sea, disfrutando el partido. Pero fíjate un detalle. No fue el mismo Camacho que jugó con Coca en defensa que el Camacho que jugó con Franco en defensa. Sí, no. Nada que ver. Cuando se fue el Camacho de defensa a Brasil, volvió aquel Camacho que supo conocer defensa, un desconocido que deslumbró a la gente. Sí, sí, sí. Pero con Franco parecía que estaba como triste, como que no lo interpretaba. ¿Viste? Cuando uno fiesta, uno toca para un lado y el otro toca para otro. Sí, sí. Me parece que... Ahí está la clave de lo que es el técnico. Exacto. Lo importante que es el técnico. No es que solamente te administren los jugadores y se te los pare con un 4-3-3, lo que vos quieras. Y uno de afuera, mi sensación era esa. No sé si vos entendés lo mismo. Sí, perfecto. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que aparte, Coca te daba libertad en el campo para jugar. Ah, de creación de juego. Con las indicaciones, claro. En lo distinto del anteúltimo técnico que tuvimos, que no estaba conforme la gente. Después a Chaco, por ejemplo, a Cebedo, que lo llevó. Y ahora a Brian, que mucha gente dice, eh, pero no está sacando... No, no, están sacando a los jugadores. No. Los chicos tienen que crecer, no pueden cortar la carrera. Sea Racing, sea otro equipo, no van a quedar... Es más, yo creo que el futuro de Camacho y de Brian... Y no va a ser mucho tiempo tampoco. No van a quedar mucho tiempo en Racing, ¿eh? Y aparte hay otro jugador que también escuché que lo pidió, que es Leandro. El hermano de Brian. Leandro Fernández, que está en Godoy Cruz. Bueno, acá estuvo, qué sé yo, el primero que vino acá de los Fernández, porque hay como 4 o 5. O sea, la familia Fernández, vamos a especificar un poco para los hinchas, que los papás no están al tanto. Nosotros con Omar, con Rubén, tenemos charlas que son de 3 o 4 horas, no podemos seguirlas. Pero el hincha de Racing no conoce el detrás de Brian Fernández. O sea, la familia Fernández tiene una matriz perfecta para el fútbol. O sea, yo creo que la madre capaz la podemos llevar tranquilamente a atajar. Sí, yo la conocí un día y le dije, se había parado en la fábrica. ¿Qué fábrica? Le dije, de hambre era bueno. Pero ahí era mejor. Nicolás, que ahora pobre ese... Por un dominico se está recuperando. Pero, no te digo, es medio petizón, pero tiene la calidad de los hermanos. Y hay dos chiquitos más en las inferiores que ya lo van a escuchar en algún tiempo. Hay que anotarlo, entonces. La familia Fernández aportó... Y le dije, por ejemplo, a Chaco Acevedo, lo veía de las inferiores. Lo mismo que a Brian. ¿Él hizo las inferiores directamente en defensa? En defensa. ¿Acevedo? Estuvo en Racing. Ah, hizo una... Claro. Claro, Acevedo estuvo en Racing. Lo que yo tengo entendido es que él cuando vino se fue a probar a Racing. Ah, directamente. Estuvo, creo que un año. Sí, él había estado en Racing. Y lamentablemente después quedó libre. Y fíjate que después, con lo que es la vida, que Racing después lo compra. Sí, sí, sí. Y gastando un montón de plata. Pero, viste lo que es... Son las vueltas que tiene el fútbol. Son las vueltas que tiene el fútbol. Porque en ese momento el técnico de inferiores no la veía a futuro. Pero, con el tiempo se fue haciendo un gran jugador. Ahora, con este dato, Omar, que vos lo tuviste a Acevedo, cuando llega la oferta de Racing para que el Chaco vaya, él, como persona, ¿habrá pegado unos saltos de dos metros? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo tomó él? Te imaginas lo que es para él, como persona jugador, ir a un club como Racing. Lo mismo que después... Otro que vino, que jugó con Acevedo en el Chaco, fue Videla. Y cuando lo trajeron, contento que vino, que se entraba con él. No está teniendo mucho partido, pero cuando agarre el ritmo... No, hay mucho... Ojalá, mira... Hay muchos cinco... Después de tanto tiempo, gracias a Dios, podemos darnos el lujo de dejar a alguien en cinco. Yo te diría que hace una selección, Ramo Coca. Sí, lo decía. O sea, una selección local. Local. Internacional todavía le faltaría. Pero demostró que también vino internacional, obtuvo buenos resultados y quedó afuera por esas cosas de fútbol. La falta de práctica para esos partidos. Pero tiene para armar un muy buen equipo. Bueno, se lo demostró. Salió campeón. Se lo demostró. Está ahora, estamos ahí. Y está peleando arriba, ¿no? Sí, dos puntos. Yo diría ahora que Chaco no tiene tanto... Que vuelva. Que vuelva, que lo preste, lo que sea, como yo lo con Saber Hitch. Mira, Saber Hitch. Un año en defensa y ya lo fueron a la selección de Montenegro. Bueno, la gente de Frens de Racing seguramente debe estar escuchando a Fórense. Sí, sí. Chaco, puede dar préstamo, téngalo en cuenta. Sí, después se lo devolveron, pero por lo menos porque nos está haciendo falta. Sí, la verdad. No, pero esto es importantísimo. Es muy importante. Es muy importante todos estos datos. Es más, yo había leído una nota en el momento en que... Es más, yo era uno de los que conocía porque, bueno, obviamente, también al estar en Frens de Obrero y conocer a Defensa y seguirlo, cuando surgió la posibilidad, me acuerdo que lo había leído una mañana, de que Fernando... Yo digo Fernando Camacho porque vamos a quedar a los hinchas. No le gusta que le digan Washington. Se llama Fernando. Se llama Fernando. A él le gusta Fernando. Lo que pasa es que el uruguayo es Washington. El Washington. Por eso todo el mundo le dice Wagner, ¿viste? Es Washington. Aunque no le guste, ¿es un uruguayo o sos Washington? Ahí vamos a la base de Washington. Después le pongamos el nombre que queramos Washington. Este es otro dato para los españoles. Hay un seudónimo nuevo que van a tener que aprender ahora. Cuando yo había leído esa nota, personalmente puse re contento. Yo me acuerdo que al instante de haber leído Camacho para Racing, lo publiqué y me salió en la página de Racing y me salieron 10.000 comentarios que eran todos signos de pregunta. Camacho, Camacho. Yo empecé a hacerle prensa, o sea, entre comillas, porque sabía lo que iba a aprender. Ahora, él, cuando se entera de esto, ya se había ido a Cebedo para allá. Estaba Divo Coca en Racing. Ahí sí, ya la sonrisa abrijo oreja de Fernando. Sí, yo tenía bastante confianza acá y lo veía casi todos los días. Y le decía, mirá, Fernando, que vos ahora tenés tu posición, es para crecer. Dice, portate bien, seguí como ahora. Rompete, la vida del jugador es corta, tratá de aprovecharlo. Estaba re contento, no te imaginás. Y ahora, vos sigues viendo en Marela, dos por tres, lo que está acá por la plaza, con el mate tomando. Sí, es sencillo. Doy fe de eso. Lo conocí varias veces tomando mate. Es sencillo, buena persona. Los tres, lo de Brian también, de chiquito, ya. Le paso esto, bueno, todos nos equivocamos. Sí, sí, no, nadie es perfecto. Es un error. Los otros también, que capaz que para reformarlo de vuelta lo manden de vuelta para acá. Bueno, estamos empezando a volver a todos. Estamos pidiendo a todos de vuelta. Yo creo que Navián va a contar con el apoyo de lo que es la institución. Lo conocemos con Mariego, de estar en Racing. También lo que es la parte institucional, el cuerpo técnico, muy capaz, muy bueno. No, seguro que le van a poner psicólogo. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que tiene 20 años. Eso es lo que es. O sea, por más que le den, no sé, tres meses de suspensión y esté parado, pero él, igualmente, con el apoyo que va a tener, yo creo que se va a recuperar y se va a dar cuenta de cómo se equivocó, ¿no? Sí, obviamente. Esperemos que la contoprueba, pero en caso quede, en el sentido de que... Eso fue uno de los temas, también, raros. Tantos días después saltó el tema este. Sí, sí, viste, es que siempre suena raro este tipo de cosas. Claro, después de cuántos días fue River. Y pasó casi un mes después de un partido con River, del partido 0 a 0 con River, que ninguno de los dos quisieron, en realidad fue como casi un acuerdo. Lleguemos hasta ahí para no haber más estado, tenemos la Libertadores. Tal cual. Pero bueno, es muy joven y tiene todo el futuro por delante todavía, a pesar de este tropezón. No, es un tropezón, no es caída. No, no, obvio, obvio que no, no es ninguna caída. Por eso me imagino que Racing debe estar, ya desde el momento que saltó el tema, con ellos, con él ahí trabajando. Y vos sabés que la gente de Varela lo quiere muchísimo porque es un ídolo. Es un ídolo porque acá hizo el gol del ascenso, hizo el primer gol en primera justo frente a Racing. Es verdad, es cierto, es verdad, Hernández. Tiene muchas cosas, hizo el último gol del Nacional B en la historia de Defensa, frente a Instituto, en la última victoria de Defensa en el Nacional B. O sea, tiene muchos récords, muchas cosas, y encima con esa familia que lo acompaña a través de hermanos jugadores, ¿no? Sí, la familia Matriz. La Matriz Fernández que saca, si me escucha la madre de Brian, por favor, piénselo, piénselo dos veces. Así que, bueno, ojalá que tenga toda la suerte del mundo a pesar de este tropezón. Bueno, ya que está en el programa de Racing, yo quería decir que en este momento tenemos tres jugadores de Racing. Está Doboleta, el arquero, está Jacob y está Saberich. Esteban Saberich. Esteban Saberich, que ahora este mundo está en Montenegro. En Montenegro, sí. Como estaba en la selección de Montenegro. Sí, Servi, Montenegro. Y Jacob y tengo el plantel del ascenso. De los tres, el que estuvo en el ascenso fue Jacob. El ascenso fue Jacob. Y fue el que lo expulsaron en el primer partido frente a Racing. Exactamente, eso. Claro, que fue a los 20 minutos. A los 20 minutos. Diego Abán le dijo, no, muchachos, no afuera. Es verdad, es verdad. Son tantos partidos enseguidos. Pasa tan rápido los campeonatos que son cortos. Y tantos cambios jugadores que hay cosas que uno se olvida. Pero es verdad, fue el primer partido de la defensa. La cancha de defensa que lo expulsan enseguida. ¿Y por qué jugó él? Porque tres días antes Acevedo fue a Racing. Claro, quedó el hueco. Un miércoles, un martes, Acevedo firmó para Racing. Claro, lo de Chaco, Acevedo fue a Racing. Y por eso Jacob, Franco le da la oportunidad a Jacob. Si no hubiera jugado a Acevedo. Es verdad que hasta mismo Diego Coca tendría en su cabeza cuando termina de firmar en Racing la gente que él ya quería y ellos tres ya los tendría en la retina. Y Franco tenía en la cabeza Acevedo. Te imaginas que se lo saque en el último momento. Desde el partido del equipo en medio. Mirate, es verdad. Porque Acevedo fue una de las figuras del ascenso. Jacob tuvo muy buen rendimiento pero no lo podías comparar con Acevedo. Es más, las cuatro bajas que sufrió Defensa incluyendo a Lucero. Lucero, goleador del campeonato. O sea, que fue independiente. Una pena que no se lo pueda ver jugando. La verdad es una promesa ese pie. Hay, no sé, por ahí Omar se habla algo. Hay una versión de que si Triberio se va a México Lucero puede ir a préstamo a Defensa. Ah, porque yo tenía otra versión. Ojalá, ojalá que venga Defensa. Por favor. No, que podía ir a Unión. En Nueva de Triberio. Bueno, eso no lo escuché yo. Pero él, por ejemplo, en el independiente, de la que estamos hablando, hay dos jugadores más que estuvieron en Defensa. Es Aguilera y Cuevas. Son jugadores que pasaron por acá. A veces me pongo a leer los diarios la formación de los equipos y en todo el lado hay jugadores que han pasado por Defensa, pero cantidad. O sea, Semillero, fijo. Eso es bueno para el club. Justamente eso. Yo me puse a contar la cantidad de jugadores que hay de Defensa en equipos de primera que nunca pasó en la historia de Defensa. Tienen más de 30 jugadores ex-Defensa en el Parlamado. Más de 30. O sea, dos equipos y medio. Ese es el buen trabajo que está demostrando en la defensa. Se me ocurre. Lazzaroni y Colón. García Guerreño en Unión. Lubercio. Lubercio, que también pasó por Racing. Sí, Lubercio. 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 Hablando de Lubercio. Lubercio, Lubercio. En Aldo Sibi. ¿No cuesta en Aldo Sibi? Porque el gran espaldarazo de la carrera de Lubercio fue Defensa y Justicia. Porque el estudiante no tenía lugar. No tuvo lugar. Vino a Defensa cuando el campeonato ya llegaba a la quinta fecha y hizo una dupla con Sacone espectacular. Sacone, recontra veterano y él recontra juvenil. Se entendieron a la misma maravilla uno de gimnasia y el otro de ese estudiante. Y que hoy en día sigue vigente. En Aldo Sibi. En Aldo Sibi. Exacto. En Aldo Sibi. En Aldo Sibi, esa jugada, esa jugada por Dios. Sí, 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 sí. Hicieron los dos goles. Está afilado todavía el payaso. Sí, todavía funciona. Tanto Sacone como él hicieron goles importantísimos para una campaña que creo que estaba Celiski como técnico en aquel momento. Y en Racing se sacrificó bastante también. Era una época bastante difícil en Racing. Y en esa época me acuerdo que era esperar a las escapadas del huerce. Era que el morre él y que haga el milagro de él. Tal cual, tal cual. Creo que el técnico debería tomar entrar y hacer algo. Omar, pero para la gente, Mariela, que es importante, esto quedó así medio liviano, pero ¿hay posibilidades que vuelvan al cero? A defensa, ¿no? Estamos hablando de defensa. No, no lo escuché decirle. El deseo está, pero no sé qué es lo que va a pasar. En Unión está Guerra también, que fue el que dio el pase a San Juan, que le pegó con la nuca y hizo Brian el gol que nos clasificamos. Bueno, no, tenemos, qué sé yo, suenan algunos, pero hasta ahora no. Positivo no hay nada. Pero no haría falta un centro-ja, hablando del tiempo de antes, un centro-ja y un centro-juego. Como era lo de antes. Bueno, esto es muy buena, buena cartelera para España. Así es. Están escuchando en España. En su época, Argentino Junior era un muy buen semillero de jugadores. Ahora, fíjense, tengan en cuenta, no quiero decir nada, tómenlo. Defensa y justicia. El primer número 7 de la historia de defensa está viviendo en España. El 1.10. Vos lo conociste muy bien también, Román. Sí, fue el que integró el primer equipo, que cuando empezó defensa, vos te llamaron a Rubén, que era García, el del técnico, que eran todos muchachos que trabajaban en una fábrica de automóvil en Berzategui. Y vinieron todos acá, empezó una selección. Y bueno, son todos jugadores, que incluso Luisito Bría, que hace poquito anduvo acá en Varela, trabajaba a la par de cualquiera, pero cuando nosotros empezamos acá en defensa, con las paredes y todo, él trabajaba a la par y después jugaba. Él estuvo en dos temporadas, creo, 78-79, fue uno de los pilares del equipo, un delantero que se movía por derecha, goleador muy rápido, y bueno, estuvo hablando con él en el último festejo del cumpleaños de defensa, el año pasado, en el círculo abrucese, ahí en el cruce de Varela, y recuerdo que con mucho orgullo se llevó una bandera que hablaba de defensa y justicia para España. Y otro que está en España también es Fabián Clinas, que fue periodista del Día del Sol, fue compañero mío cuando yo trabajaba en el diario, y en su momento fue el primer relator de defensa y justicia. ¿Por qué? Porque en ese momento no había radio que transmitía en los partidos, por cuestiones técnicas, económicas, bueno, especialmente técnicas. Técnicas, sí. Y este muchacho agarraba un grabador y relataba los goles de Moles, de Bartelén, y bueno, la gente de Varela sabe muy bien de quiénes estoy hablando. Y quedó como el primero que él relataba de la tribuna, ni siquiera en las cabinas, porque en la mayoría de los estadios no había cabina. Había cabina. Y ahora está trabajando como periodista y como árbitro en España. Así que si nos está escuchando, nos mandamos un saludo. Seguramente nos está escuchando. Que estuvo hace 3, 4 meses, sí, en marzo estuvo, en los festejos del cumpleaños de defensa. Buenísimo. Te propongo, así damos un descanso de un minutito, hacemos una pausa cortita y ya hablamos al aire con Racing Tactics y va con los invitados de lujo. Perfecto. Gracias. 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 La pregunta del millón de muchas... ¿Cómo fue la negociación cuando Racing va a buscar a Coca? ¿Qué hubo en el medio? ¿Cómo fue? O sea, la aceptaron rápido, no dejaron el libro y dijeron no, quédate un año más, no te vas a esa hora. El recelo. El recelo de defensa y justicia luego de haber logrado la cencha. Exactamente. Claro, los problemas de la contratación de Diego para Racing, se comentaba, como se comentaba con el directivo, que parece que va a ir para allá, que toque el otro, y imagínate, es como te dije antes, que no le cortábamos la carrera a ninguno de los chicos, los jugadores, menos a Coca, y jovencitos aparte, muy buena persona. Este, cuando estuvimos en San Juan, me acuerdo que estuvimos ahí festejando en el hotel después de la clasificación, el tipo hasta lloraba con la señora y todo eso. De la emoción. Sí, de la emoción, y aparte lo siente. Y yo creo que es uno de los pocos directores técnicos que han pasado por defensa, porque estoy yo, uy, defensa en el corazón, se sacan la camiseta, y después se olvida, Diego no. Diego siguió siempre con el mismo canto, que se caminó con defensa. Sí, es más, yo tengo una anécdota de conocerlos personalmente, de conocerlos personalmente a él y al profe Montesino, y al nombrarles directamente, vengo de Florencio Varela, en un instante se acordaron, o sea, qué barbaridad, o sea, la humildad de ellos. Sí, sí. Eso es bueno remarcarlos, más que nada, para que la gente... Sí, eso es verdad. Que a veces dicen, no, o sea, está ese entre comillas de decir, no, es por la plata, es por esto, prefiere por esto, pongo tal jugador por esto u otro, por intereses. Pero acá, si lo que se está marcando es que Diego Martín Coca es un tipo que va más allá de eso. Sí. Que fundamentalmente es un tipo agradecido, porque defensa le dio las puertas en un momento que él como técnico no venía bien. No venía bien, no. Porque no venía bien de gimnasia, de Huracán, creo que de la CAI también. Entonces, claro, defensa le abrió las puertas a un tipo que no era ganador en su momento, pero a partir de ahí es como que sentó las bases, y ahora es uno de los mejores técnicos de la Argentina. No, sinceramente. No me cabe la menor duda que eso sí. Y sí. Porque el equipo que anda en defensa y el equipo que anda en Racing no es casualidad. No, y aparte, yo recuerdo defensa con Coca en la zona era una maquinita. Sí, sí. Era un parámetro. Era verlo porque daba gusto verlo. Es más, tenía un juego que era muy vistoso, más que los equipos de la A. Ese partido que en defensa le gana a Banfield 5 a 3, eso quedó en la historia del fútbol de... Yo no he ido del ascenso, del fútbol argentino, porque el fútbol de alto vuelo... Que estaba el Maíra. Que estaba el Maíra. Sí, sí, sí. Estaba el Maíra, estaba Chávez del otro lado. Sí, sí. O sea, los mejores de Banfield. Fue un partidazo, Moíra hizo dos goles. Fue un partidazo. Pelegrino atajó justo para la defensa con la Atenbaum. Con la Atenbaum, sí. Este... Un partido tremendo, ¿no? Tremendo. Y bueno, quedó una historia y yo me acuerdo que Fabri, el famoso periodista de TIC, hizo un comentario que el que escuchaba de la hincha de defensa se le caían al arco. Y sí, me imagino. Con la forma que habló del equipo... Es que era así, ese que hizo el partido. Y esa también fue la apuesta de Racing, la duda de todos los que... De Racing, que veníamos golpes, tras golpes, sí. Exacto. Pero además podría ser así, con defensa fue una maquinita, pero Racing... Claro. Era el comentario de todos. Otra exigencia. Otra exigencia. Es más... Hermoso el fútbol, pero yo ahora no quiero hermoso fútbol. Yo quiero... Es más, voy a fijar que... Campeón como sea, después tremendo al mejor fútbol. Coca tenía también la oferta de News O'Boys. Exacto. Y mucha gente decía, uy, cómo se equivocó, Coca. Cuando hubiera ido a News, Boca en Racing va a costar cuatro fechas y lo van a bajar... Era una frase y lo van a quemar. Era así. Aparte News venía haciendo el fútbol, que más o menos hacía Boca. Exacto. Y sin embargo... Era Racing en un cambalache. Veníamos... Vamos, 11 para el tiempo. Vamos atrás con toda la gente para el final. Se las bancó todas, porque no fue fácil al comienzo. Y bueno, llegó a lo que llegó, ¿no? Y acá toca... Hay una anécdota que podemos relacionar justamente con España. Porque Diego Coca, luego del campeonato con Racing en el 2014, fue tapa de una de las revistas de táctica de fútbol más importante de España, fútbol táctico. Y salió en la portada él, nombrándolo como uno de los mejores técnicos de Argentina. O sea, un visionario o el nuevo técnico surgido y ahí es donde se marcaba el paso por Defensa y Justicia y por Racing. Porque fue todo eso en un año y medio. En un año y medio. Exacto. Es demasiado poco tiempo como para explotar así en dos categorías completamente distintas. Yo no creo que en Defensa se hubieran pensado que iban a ascender ese, ni que Racing iba a salir campeón en ese mismo año. No. Es más, Racing la urgencia rápida de sacar puntos. Era zafar del promedio. Exacto. Venía mal de puntos. Venía muy mal. Venía muy mal. Era la racha de técnicos de Isquia. Venía muy bien. Venía muy bien. Venía muy bien. Coca que no le había pensado. Y 13 jugadores. Otra vez trajimos. Un cambio de calidad completo. El tema de trajo jugadores de él. Y ahí entró la Garnic. Y la famosa clase. Prefiero perder un clásico. Que después le pedimos todo. Y encima tuvo quizá la fortuna, la suerte como se puede llamar en tres conillas. De hablar al Milito todavía en su mejor momento. Bueno, de hablar al Milito eso es. Ahora, bueno, ya le están pesando los golpes. Haber jugado dos veces por semana. Eso, yo creo que eso lo perjudicó. Ahora yo te pregunto eso, vos como periodista deportista. Y también Omar. Sí. Un tipo de la envergadura de lo que es Milito. Los trofeos que tiene ya no se pueden ni nombrar en la Champions. Ya están. Tiene el fútbol argentino en primera. Me parece que es el más ganador. El único que hay, me parece, que tiene la liga. Sí, claro. La región italiana. La región italiana. Campeón del mundo. O sea, tiene todo bajo el brazo. ¿Qué te amerita verlo a Milito hoy en día? Viéndolo achacado. Porque es notable y es obvio. El desgaste. La rodilla que no da más. Es que me hace acordar al final anunciado de su hermano. Exactamente. Porque su hermano también vino a su amor que era independiente. Totalmente. Y vino a jugarse por independiente. Pero lamentablemente ya el físico no le daba más y tuvo que abandonar. Ahora Milito todavía no llegó a ese extremo. No. Todavía puede jugar. Yo creo que tiene para un tiempo, pero... Yo creo que hasta el fin de año va a mandar. Pero ya me parece que mucho más... Porque la han pegado mucho. Sí. Un delantero con esa velocidad. Están allá en Europa. Es un ejemplo claro de Batistuta. Cuando contó una pelota que lloraba, que no se podía mover las piernas. Que cuando se retiró que pedía que se las cortaran porque no podía más. No puede. Dice que no puede ni mover una pierna para... No, para patear una pelota. Para patear una pelota. Una cosa increíble. Sí, claro. De las filtraciones. Para que juegue. Para que juegue. Y es un ser humano como cualquiera. Por más que tenga las actitudes físicas que tenga. Lo que pasa es que es un tipo que con la presencia en la delantera. Claro. Ya con la presencia... Yo lo veo a marcar a Diego Rodrigo. Un milito que está parado en una pierna que con un movimiento... Seguro. Y aparte para el fútbol, también como integrante del grupo. La ascendencia que tiene es para la experiencia que tiene con los otros nuevos. Por eso lo bueno es cuando vuelven en buen estado. Que Gerard Caris... Gerariza, ¿cómo se diría? Ni ve... Gerariza. Gerariza, me salió. Eh... El fútbol argentino, otra vez. Porque los chicos se van... Los que son buenos, vuelan. Y fíjate ahora al revés a Aymar. Aymar, un año y medio, dos años sin jugar. Parado, recuperando. La lesión, la lesión. Ahora jugó este último partido, pero es una verdadera sin pregunta, ¿no? Sí, es verdad. Eso es verdad. Pero lo bueno, por lo menos... Contaje a alguno que está afuera, que me dice a Catar, que ya tiene la plata y dice... No, vuelvo al club de mis amores. Yo creo que vino más por una satisfacción personal, porque él lo dijo, para que los hijos lo vean con la camiseta de River. Jugarán también, no sé. Obvio. Hasta el fin de año, o seis meses después. Pero tampoco mucho más. Partido salteado, faltando quince minutos para... Es así. La exigencia del fútbol argentino... Es muy difícil. Es muy dura. Es muy dura. Es muy dura. Y eso ya viene golpeado de Europa. Pero es muy dura también para un jugador bueno que viene de afuera, como el paraguayo. Sí. Sí, seguro. Oscar Romero. Sí, sí, sí. Fíjate que el Racing... Es más, hay una frase del mismo Milito, antes de jugar el primer partido en Racing, después de la vuelta, que fue el fútbol argentino es completamente distinto al fútbol europeo y la exigencia física del desgaste, del choque de la ficción. La exigencia de afuera. Porque no vas a comparar en España, que van todos como a ver un espectáculo, o en otros países de Europa, y acá tenés la presión de la barra, que hay que ganar porque si no lo vamos a reventar. Bueno, lamentablemente es así. Acá es así. No digo ninguna barbaridad. Eso sí. No, es la verdad. La exigencia... Ese es otro de los temas que yo a veces me pregunto. Habiendo visitantes, un partido se llamaba 1200 policías, un clásico. Sí. Sin visitantes hay un clásico con 1200 policías. O sea... Sí, sí, sí. Fue la solución, no, porque el club sigue gastando, igual que Defensa Racing, por partido 800 policías a lo mejor... Bueno, para la gente de España que seguramente lo vio, fíjate lo que pasó cuando quería. Exactamente. Eran todos de Boca. Eran todos de Boca, y mirá lo que ha pasado, que trascendió la frontera. Una vergüenza. Eh... Lamentablemente los chicos, la juventud... Sí, al poquito tiempo... Se copió... El mismo acá, en Florencio Manila... O en Belgrano, que empezaron a arrancar las butacas del estadio... Entonces... ¿Cómo lo hacés? ¿Cómo lo hacés? Si sigue así va a ser para la televisión solamente. Para la televisión. Es una tristeza más porque el fútbol argentino cuando era... Tranquilo a la... Lo que se llama es el espectáculo. Incluso, Omar, tengo entendido que en el partido de Defensa Rosario Central hubo algunos destrozos en la tribuna de Defensa porque se dice que hubo un filtrado rosarino. Sí, así es. Este, incluso en la parte de los sanitarios se estuvieron rompiendo. Este, yo quería agregar algo. Este, yo me acuerdo cuando... Como dije al principio, que yo vine, eh... Tente Ríos, Avellaneda, iba a ver los partidos. Y Arraci no seguía a todos lados. Yo me acuerdo que iba a la mañana, eh... A las 10 de la mañana con un sanguchito y a tercera, reserva y primera. Tres partidos. Tres partidos. Y todavía, y todavía había hinchada que no eran ningunos negros nada más. Pero a otros tiempos. Era distinto. Fue ahí se agarraban a trompadas, se pegaban unos paladas y después listo, se acabó. Pero ahora te, te, te hieren con un arma... No, no, no. Ese es imposible. Antes se vivía lo que era la familia. La familia. La familia, justamente. La familia iba a la cancha. Usted comentó que de chico iba a ver a Arraci en la tercera, la reserva. ¿Y si usted tiene anécdotas con Basile, con Perfumo? ¿Que los conoció? Sí, sí que los conocí. ¿Los conocí con corbata? Con corbata, con corbata, sí. Oresti, yo recuerdo que lo conocía de ahí de ver los partidos en primera. Y como todo chico, cuando jugamos con Huracán, me acuerdo que me firmé un autógrafo en una cajita de fósforo. Ya, ya se van a dar cuenta la da mía por la cajita de... Pero España no sabe, España no sabe. La cajita de ranchera. Todavía, pobre, todos saben que corbata apenas escribía. Escribía, sí. Y tenía que deletrear, pobre. Colcon, con Oresti... Eso se dejó mucho porque no sabía escribir y le tenían que deletrear cómo poner el nombre de él. Sí, sí, sí. Después también tengo otra anécdota porque era mi amigo de unos cuñados míos de familia. Vino muchas veces a mi casa en Avellaneda a comer asado. Alguna vez invitamos a un... Era una fiesta patria, era. Talasí que hay está. Se corría el Pellegrini. Estábamos jugando y yo puedo decir que jugué con corbata. Es un lujo. Y jugar con corbata. En un picado, pero jugamos. Para un hincha de Racing... Sí, sí. Para los que... En Argentina decían, para los españoles que están escuchando, el Garrincha Argentino. O sea... Sí. Para que tenga una idea en España, que Garrincha estaba con Pelle, bueno, acá estaba Orestes Corbata, que hay algunas filmaciones, muy poquitas, que hace unos enganches para un lado y para el otro, que son terribles. Lo que pasa es que en esa época no había eso. Exacto. Yo a Corbata lo he visto porque lo seguía a Racing. Un gol que le hizo a Roma. Tira en un centro y Corbata, de espalda al arco, patea que... Cualquiera que la pateaba paraba el córner del otro lado. Le pegó la vuelta y se le clavó en el ámbito. Ahí, viste. Después se agarraba la cabeza porque salía... ¿Cómo salía? No sé. Se daba vuelta y se agarraba la cabeza. ¡Uy! ¿Qué hice? Qué imperdible. Si quieren ver un valor, búsquenlo ya. Yo, ya les dije, yo no soy de Racing, pero hay un partido que no me voy a olvidar nunca más que fue el partido con Celtic en el Centenario, que fue televisado en directo con un montón de... No sé. Seis, siete años. Tenía la transmisión, no sabés, parecía que se transmitía de Marte. Sí, desde Marte. O sea, de Argentina, Uruguay parecía que era lo más dejado. ¿Qué hubo un suceso por el sur argentino? Igual que, por ejemplo... Eh... Sí, por supuesto. Cuando se transmitía la radio desde Bolivia, parecía... Se escuchaba... El periodista parecía que estaba muriendo. Estaba desde Bolivia. Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo, era chiquito, pero yo tenía el sentimiento argentino. Como un Che para Racing, yo me acuerdo de ese día, y bueno, la alegría de ese gol de Cárdenas fue terrible porque fue el primero, el primer campeonato de clubes ganado por un equipo argentino que nos dejó de mil maravillas, ¿no? Sí, es que este dato que estás diciendo justo ahora, Rubén, para aquellos hinchas jóvenes o los que ya lo vivieron, se van a volver a acordar, y se van a dar cuenta de la magnitud de por qué se le dice ahora el eslogan del Racing Club, es el primer grande. Claro, claro, por ese tema. Y aparte, no nos olvidemos del equipazo que tenía, ¿no? Era impresionante. Más allá del gol de... Eso sí que era una selección. Del gol de Cárdenas, que dicen que algún día se va a ir afuera. Sí, algún día lo va a ir rato, porque dicen que lo pasamos. Porque te lo pasan tantas veces, un día va a ir arriba el tal vez años. Pero, Basile, el Panadero Díaz, Cejas, Martinoli, Perfumo, Rulli... A tu gusto del fútbol, Basile y Perfumo. Sí. Yo, para mí, la mejor dupla de centrales del fútbol argentino, por eso no. Yo a Basile incluso lo vi jugar de cuatro, pero ¿sabes dónde? En el gran huracán del 73, el huracán de Menotti. El de Menotti. Jugaba... 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 Chabay. Chabay. Y... Bueno, ahora no me recuerdo. Pero... Ah, el ruso de cinco, me acuerdo que jugaba. Y bueno, después arriba los monstruos. Vindici, Baddinton, Avallay, Hozeman, Narroza... Bueno, pero eso fue un quiebre en el fútbol argentino. Qué equipazo. Bueno... En lo que es la técnica, la táctica del fútbol argentino, Menotti hizo un antes y un después. Y claro, y por ese equipo es porque Menotti salta a la selección nacional. Sí, exactamente. Por haber formado ese equipo. Sí, 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 sí. Ese fútbol... Bueno, la anécdota fue media obligada cuando lo llevaron. Él la contó en una entrevista que el gobierno militar en esa época fue medio como de los pelos a dirigir la seleccionera. Por cierto. Medio caótico para Menotti. Pero bueno... Desgraciadamente, se nos está terminando. Se nos va... El programa se nos voló. El primer programa de Racing Táctico acá desde la FM GM92.9 en Florencio Varela. Provincia de Buenos Aires. Para toda la gente que escucha acá en Florencio Varela. Avellaneda. Ciudadela, ¿no? Creo que también llega por internet y en España. LaUniversalRadio.com. Sé que allá es medio tarde, pero bueno, van a tener la posibilidad de escuchar en el podcast, poder escucharlo en cualquier momento. Desde ya, le reiteramos, búsquenlo a Corbata, mírenlo en YouTube porque hay miles de videos y es una perla buscarlo. Y desde ya, bueno, nos deben una anécdota. Hay una que la vamos a guardar de postre para la próxima. Hay una que la vamos a guardar de postre que es... Hay un conejo que el señor Diego Martín Coca se va a acordar. Y Fernando Camacho también. Pero la vamos a guardar. Se está escuchando Camacho, se está riendo en estos momentos. La vamos a guardar. Quizás se la podemos decir en persona, Diego Martín, eh. Ojo, eh. Ojo, a lo mejor tenemos suerte y bueno. Desde ya, agradecerles infinitamente la presencia, justamente, de Omar, vicepresidente de Defensa, Rubén, un periodista deportivo de raza. Y bueno, Darío, llegamos al primer partido, al primer programa. El primer programa. Está aspirando ahí, como raza está. Espero que haya salido bien. Gracias, acá nos dicen que salió bien. Llegaron al minuto 90, muchas gracias. No hay descuento. Ya está, ya está. No tenemos recambio. No podemos hacer la señal técnico, cambio, eh. Vamos a dejar el programa que viene, bueno. Bueno, nos vemos el jueves que viene, a las 20 horas. El jueves que viene nos vemos. Esperemos que nos sigan escuchando y desde ya un abrazo para todos, tanto acá en Argentina como en España. Así que, hasta luego. Nos vemos. Enọ los ojos дисpencientes y apare antes. Maldición Edwardsán para comenzar aedia formulación. Maldición edur IBM actualizados. D�� a día a día a día. Ya está, ya está, ya está. Estás escuchando Universal Radio La radio que te acompaña las 24 horas del día Universal Radio Tu radio